Bueno, estamos con la flamante reina Andrea Almirón. Andrea, ¿cómo te sentís hoy en este día? Bueno, la verdad que muy bien, muy contenta. Estamos acá, recién se hizo la lanzada de lanchas. Muy contenta porque tuvimos 477 embarcaciones, que es un montón. Año a año esto está creciendo. Tengo 20 años, estoy estudiando abogacía, ¿sí? Y la verdad que es la primera vez que me presento a un evento así. Muy contenta, muy conmovida. Bueno, estuve la verdad en varios lugares hasta ahora. Ayer, por ejemplo, bueno, se suspendió, pero tuvimos, por ejemplo, la cena de pescadores. Muy lindo, salió todo espectacular, fue un éxito. Así que la verdad que encantada. Y bueno, mis aspiraciones son que justamente que todo el mundo, o que la mayor cantidad de personas que pueda, conozcan lo que es Paso de la Patria y todo lo que nos brinda, no solo la pesca, sino todo lo que nos brinda. Los paisajes, la playa, lo que son los carnavales, que son divinos, y eso. Yo en realidad siempre quise participar. Y bueno, me animé este año. Fue el primer año, el único año, nunca me presenté a ninguno de este tipo de certámenes. Así que sí. Y solo de Paso de la Patria, siempre quise de Paso de la Patria. De la pesca, sí. Bien, tu familia, ¿qué dice tu familia, tus amigos? ¿Qué comentario hay? ¿Qué anécdota tenés para contar? Bueno, la verdad que el viernes tenía mucha hinchada, mucha gente que estaba ahí conmigo acompañándome, mis padres también, mis hermanos, mis amigos. Así que realmente muy contenta. El grupo de las chicas de las candidatas también, chicas muy atentas, muy lindas, armó un hermoso grupo. Y la verdad que la gente, la gente que hubo el viernes fue increíble. El día de la elección sería. Así que eso, más que nada. Lo vivimos muy bien, lo disfrutamos todo. Cada detalle. Aparte hace un mes atrás que nos venimos preparando para el viernes, para el día de la elección y tuvimos varios cursos de oratoria, de protocolo, manejo de público. Así que súper bien con eso. Bueno, desde el diario Libertador, de Libertador TV, el canal de televisión que hay, te damos, bueno, la bienvenida a este nuevo mundo y desearte mucha suerte. Bueno, muchas gracias, bueno, muchas gracias. Desde ya cuentan conmigo para lo que necesiten.